¡Buenas series extraños! Nosotros somos Tignos de Romanticorner ¡Mamacinos por el canal! ¡Hombre! ¡Señora Tignos! 013-bajo Frank que acaba de regalar un subs ¡Gracias! ¡Gracias, Frank! Un besete y hoy que vamos a ver, vamos a ver Así son las mamás mexicanas Aprovechando que tenemos a la mamacinos por aquí ¿Tenías ganas de volver por el canal? Sí, la verdad que sí, tenía ganas de De escuchar aquí a los amigos ¡Ah! Pues sí, tú también Tenías ganas de que mamacinos volviese Por el canal, dínoslo en los comentarios Ahí bombardeanos, ahí traemos a mamacinos Que venga más, mamacinos Y dale like a este vídeo Que nosotros te traeremos más veces a mamacinos ¿A que sí? Así que ¡Dentro videíto! Ya estamos Una, dos, y... Cristian Que no se te olvide lo que eres y lo que vales, ¿ok? Ok Eres un p***o y vales pura p***a Cuando tu mamá va al mercado Cuando no tienes atomizador ¿Qué? Mamá, eso lo has hecho alguna vez ¿No? Qué buen hack, ¿eh? Un buen truco, ¿eh? Con la jarra Oye, sí, pero con la boca, ¿no? Eso es muy extraño Muy, muy extraño Encima el audio le pega Estoy putamente loco Pero soy libre Cuando agarran tu rastrillo A ver, a ver, ma ¿Qué? Mamá Pussy Cuando te gusta la c***o No lo has entendido Tu rastrillo es la cuchilla Sí, pero ¿has visto que había escrito algo? No Ha escrito la mamá para que sepa ¿De quién es? Es de la mamá ¿Y luego qué pone? Lo utiliza la hija ¿No? ¿Qué pone al lado? Cris, no lo distingo Vale Lo es borroso Lo es borroso Mamá Mamá Pussy ¿Qué es Pussy? No sé Bueno, le falta una S ¿No? Sí, sí, le falta una S Yo controlo Es la parte femenina La mamá ha puesto Que es su cuchilla Y también del sitio El gatito Exacto Pues los hombres tenemos un aparatito ¿No? Te ha peído la cara Luego el c***o No 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 Te gusta la Coca-Cola Para la Coca Si estás buena ¿Eh? Pues no que estás azucarada La Coca es vida ¿No que estás diabética? Vale ¿Qué? Me vale Me vale Cuando haces enojar a tu mamá Cuando tu mamá pide una canción Alexa Alexa Tomando nota Tomando nota Tomando nota Tomando nota de los Larans Papá es chismoso Calando a mi papá A ver si es chismoso ¿A que no sabes quién se murió, mamá? ¿A que no sabes a quién? ¿Quién fue? ¿Quién se murió, mijo? Cuando le haces una broma a tu mamá Buenas noches a todos Dice don Andrés Que a su madre No me ha llegado el mes Cuando tu papá va a Europa Qué mala broma Cuando tu papá llega a Europa Mi papá está comenzando a experimentar los olores que se sienten en Europa ¿Se sienten olores? Claro Calabarín, ¿no? ¿Qué? Cuando quieres un churrillo Siempre que estoy aquí me acuerdo Tengo que echarla En la bolsa Con la almendra Saca la mota ¿La quieres? Ahí tengo Sí ¡Órale! ¡La abuela! Le dice el nieto a la abuela Saca la mota La mota es como saca la marigüe Y ella hace así Saca la mota y dice La quieres Ahí tengo Oye, hijo ¿De qué color lo quieren? Un porrito con la abuelita Cuando molestas a tu mamá Ahí es cuando hacen el brownie de chocolate Este tan Es el pastel de la abuela Exacto Todo lleno de mota ¿Qué hacías con tu abuela? Brownie de mota ¿Me cierras la puerta, no? Por favor Sí Pero con seguro, por favor ¿Pone seguro a la puerta, por favor? ¿Por qué seguro, Toni? A la puerta ¿Pero por qué me quieres con seguro? Porque me voy a dar amor Solo ponle seguro, mamá Pero mamá es normal en la vida de las mujeres ¿Toni? ¿Entonces me consigo un macho o qué? Antonieta Ya, ahí te estás pasando Cuando no te has dormido tu papá Los vecinos nos dejaron dormir toda la noche Y mi papá les puso música en la mañana ¡Hace calor! Hace calorcito, ¿eh? ¿Tú estás bien, mamá? De momento, sí No tengo mucha calor Ah, sí, hombre Pero, hombre La cerveza que te has pinflado Tengo aquí y luego la cervecita A ver El ventilador El ventilador manual Mi madre, si no lleva una cerveza No, no viene, ¿eh? Yo siempre le tengo que decir No, sí, sí Yo, si se ha cambiado una cerveza No vengo, es lo que hay Corona a ser posible Corona a ser posible Una, dos, y Dejar a dormir toda la noche Y mi papá les puso música en la mañana Cuando te casas, joven Escojiste tu camino Para siempre, este es tu destino Madre mía, qué joven, ¿eh? Yo me vine contigo y ahora Cuando te cuida tu mamá Íbamos atrás de esta camioneta ¿Alguna vez te pasó algo así conmigo? No, no te No sé Me caí de la cuna Sí ¿Qué? Hombre, sí No, de la cama, de la cama ¿Y qué hacías? ¿Te quedaste? ¿Qué pasó? Pues La verdad Hombre, la verdad ¿Qué estabas haciendo en la cama Para que yo me cayese? No, te acababa de dar pecho Y me quedé dormida Porque Es que era Buf Claro, agotada Y claro Y Buf ¿Pero Buf qué es? Que no te va a dar Buf, porque me Cada vez que lo pienso Me duele el corazón Y entonces Te despertaste ¿Pero Buf qué es? Buf que me asusté Me asusté Que me asusté Y entonces, claro Te despertaste Y empezaste a rodar O yo qué sé cómo lo hiciste Y solo sentí ¡Plaf! ¡Aaah! Y me caí de la cama Sí Eso explica muchas cosas ¿Y ese golpe? ¿Alguna vez me caí? ¿Alguna vez? O sea ¿Me escapé de tus brazos? 013 Sergio Bajo Frank Gracias Frank Un besito ¿No? No De mis brazos nunca No, no, vale Tipo irte corriendo Del supermercado Y huir O cosas así No, se escondía Detrás De donde estaba La ropa colgada Se metía dentro Ay, es verdad Eso me gustaba mucho Y me encantaba Siempre estaba por ahí dentro En el supermercado Y mientras estábamos en el mismo pasillo Él estaba dentro de donde estaba la ropa Que no se veía ¿En serio? Yo tenía que ir por ahí ¿Dónde estás? ¿Cris? ¿Cris? Me escondía en la ropa Eso hasta me acuerdo Imagínate En todos los pasillos Se tenía que meter Ah, y luego salía La verdad Y pasamos el carro Te tienen que escuchar Pasamos la compra Y claro Y pasa él conmigo Y empieza Y llevaba un pantalón Que llevaba muchos bolsillos ¿Sabes? Ladronzón No, no, no No robe nada Y en los bolsillos ¿Qué llevaba? Lo que va en Los códigos estos Que van en las En las En las etiquetas Lo que pita Entonces él lo que se dedicaba a hacer Era se metía ahí debajo Los códigos Y se los metía en el bolsillo ¿Qué dices? Entonces cuando pasaba Pitaba y era él Lleado de códigos ¿En serio? Exactamente Oye Sí Eras un genio en potencia En creatividad sobre todo Vale, va, sigamos Bueno Me caí Perdón Chocamos ahí Cuando invitas al Nata Al cumple de tu mamá Invité a Nata Al cumple de mi mami Y esto pasó Ey Nata Pues Guachira El abril El 14 Va a haber una fiestilla Y Algo tranqui En la calle de mi abuela Por el cumple de mi mamá Y Nomás te decía Porque querías venir Y Y nada Te quedas acá a dormir Acá Te barro el cuarto Y te hago un campillo En la cama Y Y en la mañana Te invito a una birra O no sé Para que le caigas Me contestó Y esto me dijo Mi mamá Contra las vecinas Yo lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Para divertirme Pedea de vecinas ¿Eh? ¿Sí? Madre mía No Oh Que le ha tirado A la basura A la de pie Uff Oye Que mal rollo Tener vecinos Con los que te lleves mal Imagínate En vez de estar tranquilo En tu casa Tener que lidiar Con un pinche vecino Que no te deja Vivir tranquilo Que te pone la música A tope Que hace fiestas Cuando tú tienes libre Que Uff Imagínate Tener a Cidnus De vecino Y que haga directo Todas las noches ¿Verdad? Imagínate Nosotros por suerte No tenemos vecinos Los animales Bueno, sí Tenemos un vecino Pero no dicen nada De más fiestas Que nosotros Al cine Papá, no te da pena Que la gente te vea Pena robar, puñetos No, mamis Hombre, qué pena Me vale ver Me vale ver ¿Pena por qué? Spongebia Tu papá Bilingüe Mi primo Que habla en inglés Mi papá Sin saber Que dice Pero se escucha Con ganas Esto me recuerda a algo Cuando te piden A mí esto me ha recordado Una vez Cuando tu mamá Nos dijo algo De que En una entrevista Que pedían Algo de inglés ¿Te acuerdas? Es que de ese momento No me acuerdo De toda la vida Hubo una época No me acuerdo bien la época Pero hace ya años Siete, ocho años Mi madre cada X tiempo Venía que yo le hiciese currículum Ay, sí, es verdad Porque obviamente Como sea algo De tecnología Pues ya era en plan De bueno Tú Tú te encargas Y un día Haciéndole currículum Le digo Pero mamá ¿Cómo que inglés? ¿Cómo te has puesto En qué Inglés nivel Medio? Y se ponía Valenciano Inglés Castellano Y yo Mamá Pero si tienes Castellano Justito ¿Cómo? Y le digo ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vas a responder Si te preguntan algo? Le preguntan Algo en inglés ¿Qué vas a decir? Y dice Dice ¿Cómo decía Ola? Dijo Oh my girl Oh my girl Dice Sé decir O sea Le digo ¿Cómo? Le digo ¿Qué vas a decir En la entrevista Si te dicen Que hables en inglés? Y dice ella Oh my girl O sea Quería decir Oh my girl Y decía Oh my girl Y yo Es que ni bien dicho Estaría en el contexto O sea En ese momento Seguramente Me hubiese salido bien Cris A ver ¿Y cómo decía Lo de hello? Lo de hello ¿Usted me da hello? Sí, bueno Hello baby Ah, hello baby Eso le dirías al jefe No hay que más Le dirías en inglés Oh my girl ¿Alguna palabra más Que sepas? Yes, very well Bocifarres de terror Algo más Algo más ¿Qué te sale en el plan? ¿Algo más, mamá? Pues no ¿Para qué le voy a decir más nada? Pues ya está Si no sabe algo Lo busquen Nivel medio Según mi madre A ver Yo no sé si se hace allí Allí en México Pero aquí Si quieres trabajo Te inflas el currículo Y cuanto más te lo infles Antes te sale faena Master En 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 No fomentamos Que engañéis A nadie Para encontrar trabajo Correcto Lo dejamos Siendo realistas Solo lo ha dicho esta señora No, no, no No hagáis caso De lo que yo diga Porque a ver Mamá Zignus Me representa Dice Dice Mario Gracias por el dato Yo diría algo así como Ahora ya sé chino Espectacular Venga Vamos a seguir Ni hao Hombre En chino Es ni hao Decir hola La pan dice No, 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 no Bueno, sí Venga va Una, dos, sí Cuando te piden El lonche Pues la verdad Yo me casé Para echar palo No para echar lonche Cuando no le sabes Al tiktok Yo me llamo Alberto Y primero me cago ¿Qué? Yo soy hombre Es mi primer trago Es mi primer macho Es mi primer trago Cuando te baña Tu mamá Y el bigote de mi padre Valió pura A ver Cuando quieres regalo Diego ¿Qué me vas a regalar Para el Día de las Madres? Me dejaste llorando Por cierto Ahora que ha salido de eso Por mezclarlo un poco Yo era malo Para ducharme O muy bueno O sea Me gustaba mucho ducharme O me costaba entrar en el agua No, no Te gustaba ¿Algún problemilla Que haya tenido yo en la ducha? No ¿No? Nada ¿Nunca se cagó en la bañera? No, no ¿No? ¿De piso que se hacía? Lo estaba bañando ¿No? Era un bebé Y lo estaba bañando Claro Y lo coges así De aquí Así Y lo coges así Y le vas dando el agüita ¿No? Y entonces hacía Y hace el Y hacía Y de repente La fontana de I3 Y ahí ¿De pequeño? ¿Por qué tengo tantas fotos de mías desnudo? Porque siempre ibas desnudo, cariño Como querías que las tuvieras Pero incluso de bebé Ya no era mi culpa No, de bebé A lo mejor fui yo La que te lo fomente Claro De bebé Ya la hacía fotos desnudo Y la desnudé Sí O sea, había un cuadro en mi casa Mío En plan Cuando te están cambiando los pañales Que estás así boca arriba Sí Literal Se me veían los huevos y la chufa O sea, estaba con las patas así boca arriba Los huevos y una chufa Y eso estaba en mi casa En un cuadro ¿Sabes? Y yo Pero bueno O sea Ya está O sea Obviamente cuando crecí Sí No llevaba ropa casi nunca Pero de pequeño O sea, cuando era un bebé Ya, ese cuadro Iba a hacer un chiste muy malo ¿Cuál? Estaba muy bonito No, no, hombre No, hombre Además, ¿cómo nacimos? Nacimos desnudos Ya Pero estos son complementos ¿Qué hay? Madre mía ¿Es verdad? Regalo Diego Cuando quieres regalo Diego ¿Qué me vas a regalar Para el Día de las Madres? ¿Me dejaste llorando En el Kinder Y ahora quieres regalo El 10 de Mayo? Estás mal, jefa Dejo Cuando no sale Como esperabas A ver Si me caigo Pues se levanta Ay, me da miedo Ya Siéntate A ver, siéntate tú No Ay, la mamá Qué putazo Se va a meter la mamá ¿Cómo? Cuando haces enojar A tu mamá Ay, no ¿Qué diríamos tú y yo? Woman No, eso lo dirías con Alex Alex y Chris Estaban todo el rato Con ese Con esa palabra Con esa palabra Woman Me tuvieron que explicar Porque no entendía nada Normal Porque son hombres Primates Y sí Woman El otro día Íbamos Carmen y yo En el coche Y literal Está aparcado Carmen hacia un lado Y otro coche Está aparcado Hacia el otro lado Y ninguna de las dos Ninguna de los dos coches Mira Y tiran para atrás De inercia De culo Yo de culo Tiraba para atrás Y la otra de culo Y otro coche Tirado para atrás Y 15 o 20 minutos antes Carmen y yo en el coche Habíamos tenido una conversación De que Ella de milagro A veces no tenía accidentes Porque a veces tiraba A la intuición En plan Seguro que no viene nadie Y tira ¿No? Y yo Amor a la intuición No, primero te asegura Al destino ¿Sabes? Y luego 20 minutos 20 minutos después Están aparcado en batería Los dos coches así Por aquí se circula ¿Vale? Y hay un coche aquí Y otro aquí Y Carmen sale Como hace ella De intuición No, porque tengo el pipipipi Sí, pero de intuición No, pero voy poco a poco Pero sí Sí, pero de intuición Y tira de intuición Y la otra El otro coche Tira de intuición Que era una chica también Y cuando nosotros Ya estamos casi salidos Sale Y Carmen empieza a tocar el pito Y claro La chica nos ve Se asustó Y yo me asusté Y la chica pidió Y íbamos a chocar La chica pidió perdón Claro Y nos miramos Carmen y yo Woman Pero es sin machismo Es una broma Ya está Si te metes con muchas garruladas Que hacemos los hombres Sí, porque Pero normalmente Cuando pasan cosas así Siempre dicen Mujer tenía que ser No, eso nunca lo he dicho Cuando van conduciendo Pues lo dicen mucho Para empezar Si prefiero que conduzca Carmen Que yo Los pavos Los pavos Vamos a seguir Cuando haces enojar A tu mamá Uy, que se me mata Eh, racista Te pasaste, güey Te pasaste, güey Chócala Pues si os ha gustado Dadle like Suscribidos Y Hasta pronto Ser extraño No, hasta pronto no Ve a la cajita de comentarios Y dinos cositas bonitas Mua No, hasta pronto no No, hasta pronto no